Mi amor, todo te puedes ir Te vas sin decirme ni adiós Yo sé que no tienes razón de lo que tú has pensado y ya te arrepentirás Oye, pero déjame llegar, déjame respirar, tú no me dejas ni hablar Yo que ando con mi guitarra, cantando noches enteras para hacerte feliz Tú, mira cómo me pagas, son como empuñaladas que tú dejas en mí Mi vida, ya no me serás tanto, pues me da ese encanto mirar tu rostro así Tú sabes que soy de la farándula que vivo de mi arte, pues vivamos en paz Tú sabes que soy de la farándula que vivo de mi arte, pues vivamos en paz Mi vida, ya no me serás tanto, pues me da ese encanto mirar tu rostro así Tú sabes que soy de la farándula que vivo de mi arte, pues vivamos en paz Tú sabes que soy de la farándula que vivo de mi arte, pues vivamos en paz La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la